Señor Alcalde, don Andrés Domero, muy buenos días. Buenos días, señor Mata. Todo está previsto, todo está previsto, estoy muy contento porque ya todo, todo está previsto. Qué buenas nuevas me trae usted, señor Mata. No vamos a esperar más a nuestros invitados. Así es, voy a traerlos, por favor. Por favor, espérenos acá. Adelante, por favor, minutos, caballeros. Adelante. Sean bienvenidos a Coraz, hermosa tierra generosa. Sepan ustedes que el pueblo de Coraz viene esperando este glorioso momento hace 300 años. Y como alcalde del camino oracino, me siento honrado en cederle la palabra a don Dionisio Vizcarra, al que pueda realizar la cura de independencia. Por favor. Muchas gracias, señor Alcalde. Adelante, yo voy con Pablo de Guaraz. ¿Juráis conservar la independencia que hoy se les otorga y rendir la vida por conservarla? Sí, juro. Sabemos que en Guaraz, la Junta Patriótica, ha propiciado el fervor entre ustedes, jugándose la vida y que eso les ha costado a sus miembros sufrir persecución y sangre. Por eso, tengo órdenes del libertador, don José de San Martín, nombrar sus nombres para que ustedes lo recuerden por los siglos de mireros. Y aquellos son don Felipe Antonio Alvarado, Juan de Mata Arnao, Andrés Ramón Mejía Maldonado, el sacerdote Juan de la Cruz Romero, Juan de Sebastián de Beas y don Andrés Gomero. Perdón, perdón, perdón. Yo quiero hablar, ilustres señores. Hay que dejarla hablar, hay que dejarla hablar. Escuchen mi palabra, por favor. Soy una mujer humilde de este pueblo, pero tengo cinco hijos que ya son jóvenes. Viendo lo que ha sucedido esta mañana, ellos me han pedido unirse al ejército libertador. Y yo como madre, con el dolor de mi corazón, he aceptado su pedido, porque sé que ellos quieren lo mejor para este pueblo. Espero que otras madres también manden a sus hijos a luchar por nuestra libertad. Muchas gracias. Acompáñenos. Muchas gracias por su palabra, señora. Usted es muy valiente y muy patriota que quiera a sus hijos a luchar por nuestra libertad. Señor Vizcarra, sepa usted que el pueblo de Guaraz jamás borrará de su memoria los nombres de tan heroicos personajes que acaba de nombrar. Quiero que en representación de ellos nos dirija unas palabras, un gran patriota. Don Andrés Ramón Mejía, por favor. Muchas gracias, señora alcalde. En nombre de los integrantes de la Junta Patriótica de Guaraz, que desde 1818 nos reunimos clandestinamente para este sagrado día. Quiero dar gracias al coronel Enrique Campino, que esta mañana ha podido doblegar con sus tropas a un ejército realista, inmensamente superior en número y armas. Ahora voy a pedir que sea el patriota Juan de Mata Arnau, quien acaba de ser elegido como el nuevo gobernador del Guaraz libre e independiente, para que sea él quien proclame la independencia de este suelo que hoy viene a romper sus cadenas de opresión. Adelante, patriota. Muchas gracias. Señoras y señores del pueblo de Guaraz, es para mí un honor tener tan honorífico cargo de ser el primer gobernador de este Guaraz libre e independiente. Cargo que sabré guardar bajo el costo de mi sangre. Señor Vizcarra, por favor, a su regreso, dígale a don José de San Martín que le agradecemos el que haya mandado este ejército libertador. Y dígale que nosotros defenderemos con nuestra sangre dicha libertad, que es el bien más preciado que tenemos nosotros los Guaraz. Señoras y señores, Guaraz ama la libertad, Guaraz ama la independencia. Y por ello, ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! ¡Viva Guaraz, libre e independiente! ¡Viva! Muchas gracias.